Sí, sí. Domingo Batista, buenos días. ¿Cómo andan los trabajos en el municipio de Santo Domingo Este? En este momento en el municipio de Santo Domingo Este los trabajos se están haciendo mancomunadamente. Hay reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva los miércoles y asamblea municipal del municipio del último miércoles de cada mes. Hay un entusiasmo en todo el municipio los trabajos del partido y estamos trabajando para cada día ser más grande y el 15 de mayo ganar las elecciones en el municipio de Santo Domingo Este. ¿Cómo ha visto la candidatura que se han presentado a síndicos, a regidores, a diputados hasta este momento? Tú sabes que a los inicios salen muchos compañeros y compañeras de caminar, pero que se desarrollen porque así el partido crece y al final tenemos los candidatos que ya se cojan por la vía correspondiente. ¿A qué aspira Domingo Batista en el 2016? Primeramente tiene un partido muy fuerte y que ganemos muchas candidaturas nacionales y municipales. ¿Y personalmente? Vamos a ver qué padre. Gracias. Gracias.